Este es el metacrilato que tengo para hacer la jardinera. Primero lo voy a cortar con este tipo de cúter para plásticos, que es muy sencillo de usar. Solamente las cuchillas que la lleva aquí en el mango, lleva tres. Yo la he comprado en Aliexpress y me ha costado unos 7 euros. Tiene que coincidir ahí. Y he puesto este pavimento porque no tengo regla de metal y ahora voy a cortar. Bueno, si veis, aquí he señalado para doblar, para que se sujete bien a unos bornes que hay en el calentador y aquí ya para cortar definitivamente. Luego aquí lo doblaré con el calor hacia arriba para sujetar la maceta y ya está. Y ahora dos dobleces en lo que voy a hacer. Uno en ángulo recto y el otro con el tubo un poquito más ovalado. Ahí he puesto entre dos mármoles el calor. Lo voy calentando. Hay que ir dándole la vuelta para que se vaya calentando por... Justamente por donde vamos a doblar. Y cuando esté ya el plástico suficientemente calentado se va a doblar. Hacia abajo. Bueno. Como me dices que me has hilado con la pistola del calor y la ayuda. Está caliente. Después de seguir con la parte ovalada tenemos que esperar que se enfríe con el mármol encima para que no se quede. Y ya estamos en la recta final calentando para que doble por aquí. Ahora aquí este lo vamos a doblar con el rodillo. ¿Qué necesita más calor? Pues con la pistola de calor le añade un poquito de calor por arriba. Con el peso de metafilato se va doblando porque ya está suficientemente caliente. Ahí puede añadir un poco le cambiamos. Así. No sepamos. doblamos más o menos por último un golpe y ya hemos abierto este lateral está pegado entonces vamos a ver si despegamos el pegamento aunque no corte donde hay pegamento es donde hay metacrilato solamente lo ponemos alineado ahí cortamos esta es la maceta interior ya que así lo tenemos todo el macetero grande que va a ir colgado al calentador a las válvulas de salida del agua este macetero interior que también tiene agujeritos para drenar al doblarlo con el calor pues se iba despegando entonces ha quedado naturalmente así abierto los laterales que son los que vamos a poner ahora que para eso tengo un poquito de lija para crear mordiente después lo limpio con alcohol y el algodón y ya lo pego con silicona fría lo dejo 24 horas y mañana ya podemos plantar y si queremos decorar pues con materiales naturales pues aquí tenemos de una gota o un trozo de cuero pero también podemos utilizar tela de saco, artillera lo que queramos y ya tenemos nuestro soporta planta terminado aquí para cultivar con un color por si plantamos varias plantas ahí para que drene los agujeritos le ponemos piedra primero y aquí es para soportar el macetero o también para colocar nuestra maceta aquí en estos dos agujeros se sujeta a la tubería del calentador y nos cubre las tuberías dentro del salido del agua así ha quedado de bonito, traer la vegetación a la cocina es un elemento distintivo y de confort así que atreveros a hacer vuestro macetero en cualquier rincón de la cocina que os va a agradar mucho y no olvidéis compartirlo, comentar, suscribirse, darle a like y vernos en el próximo vídeo que tengáis muy buena tarde, chao